Ahora sí que se ha liado, pero muy gorda, la mejor amiga de María Teresa Campos. En el día de su cumpleaños, explota contra Terelu y contra Carmen Borrego. Lo vamos a ver, te lo voy a contar ya. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. La verdad que esto se está poniendo cada vez peor. Hoy es el día que María Teresa Campos, la gran María Teresa Campos, cumpliría años. Hoy es un día especial, evidentemente, porque es el cumpleaños de María Teresa Campos. Ayer las hijas organizaron una misa para recordar, porque ayer no era nada. El cumpleaños es hoy, el aniversario todavía queda varios meses, pero bueno, para celebrar se supone que el cumpleaños es hoy. Lo celebraron en una iglesia de Madrid, todos sabéis lo que es aliado. Pero cuidado porque una de las mejores amigas, por no decir, la mejor amiga de María Teresa Campos, Meli Camacho, ha explotado y de qué manera ha explotado. A ver, que yo diga las cosas, bueno, pues puede tener, pues bueno, al final yo me dedico a esto, tal, que lo diga una revista, bueno, pues vale, son periodistas, tal, que lo, pero cuidado. Quien ha retratado públicamente a las dos hijas de María Teresa Campos, tanto a Carmen Borrego como a Terelu, ha sido la mejor amiga de María Teresa Campos. Ha dicho auténticas barbaridades, auténticas barbaridades. Se queda corto todo lo que nosotros hemos contado aquí en estos meses. Qué pena todo, qué pena. Yo no sé hasta dónde va a llegar todo esto, pero algo están haciendo mal, yo ya lo digo. Las personas nos podemos enrocar en nosotros mismos, pero ya os digo que tanto Terelu como Carmen Borrego están haciendo las cosas mal. Y lo digo porque soy objetivo. Esto ya no es tener una bola de cristal. Es ver cómo le están creciendo los enanos en el circo que tienen montado. Es una pena. Están destrozando totalmente todo lo que dejó María Teresa Campos. Que a lo mejor lo están haciendo sin querer. Bueno, pues a lo mejor lo están haciendo sin querer. Yo personalmente creo que no están sabiendo gestionar este mundo. Han mezclado la prensa, las exclusivas. De eso ha hablado también Meli. Meli, ¿eh? Meli Camacho ha dicho que lo único que les importa son las exclusivas. Es una auténtica barbaridad. Una detrás de otra. Vamos a entrar en materia. Antes os quiero recordar. Si no estáis suscritos a este canal. Lo podéis hacer. Es totalmente gratuito. Recuerda, en la pestañita de suscribirte, te suscribes. Seguidamente le das un buen like para posicionar este vídeo. Para reconocer mi trabajo. Y después que vas a tardar nada, dos segundos. Le das a la pestañita donde hay una campanita. Ahí activas todas las notificaciones. Una vez que hayas realizado todo esto, la plataforma de YouTube te va a avisar cada vez que subamos un vídeo. Cada vez que realicemos un directo. Pero, de verdad, yo lo agradezco y estoy seguro que vosotros me lo vais a agradecer a mí. Y ahora sí, me voy. Vamos a entrar poco a poco. Porque, a ver. María Teresa Campos. Yo creo que todos conocíamos a María Teresa Campos. Si algo ha hecho María Teresa Campos cuando ha estado en vida. Menos los últimos años ya. Porque ya estaba malita la pobre. Ha sido gestionar tanto a Terelu como a Carmen Borrego. Ella era realmente la matriarca. Ella era la que mandaba. Y ella sabía gestionar muy bien a la prensa. De momento que se han quedado en primera línea tanto Carmen como Terelu. Lo están haciendo cada vez peor. Y ya no es porque yo lo diga porque tengo... No, no. Es que ya sin tener ninguna información, a lo mejor que nadie sabe. Que yo puedo tener alguna información que, oye, que no es pública. Pero ya sin saberlo. No hace falta saberlo. Sino con todas las cosas ya, todos los muñequitos puestos encima de la mesa. Ya podemos confirmar al 100% que tanto Terelu como Carmen no están haciendo bien las cosas. Está todo el mundo cabreado. Todo el mundo cabreado. La prensa, las amigas, los amigos. Es que está todo el mundo cabreado. Es que cuando se cabrea todo el mundo, tú no puedes culpar al mundo entero. Porque el mundo entero, entre ellos, no tienes conexión. No tiene nada que ver un periodista con un amigo o una amiga de María Teresa. Si están los dos enfadados serán por cuestiones totalmente diferentes. Lo están haciendo muy mal. Y esta tarde ha explotado la que menos le interesa. Tanto a Terelu como a Carmen, que es Talle. Que se llama Meli Camacho. Meli Camacho fue de las amigas más amigas de María Teresa Campos. Yo las veía aquí en Marbella. Estaban siempre juntas. Como Meli Camacho hable todo. Ya ha hablado. Ahora voy a contar lo que ha dicho. Pero como Meli Camacho empieza a contar un poquito. Ya no que lo cuente todo un poquito. Aquí tenemos no ya un culebrón. Aquí tenemos una novela de muchísimos capítulos. Mirar. Hoy Meli Camacho. Mirar lo que ha dicho. Una de las cosas. En esa familia no hay amor. Estáis... En esa familia no hay amor textualmente. Todo es dinero. Yo con este titular. Ya con eso ya me sobra todo. Esto lo está diciendo la íntima amiga. La amiga de confianza a la que le contaba sus cosas. María Teresa Campos. A mí en el fondo me da también mucha... Porque yo creo que ya no tienen manos para tapar tantos boquetes. De verdad. Tanto Terelu como Carmen. Pero de verdad. Lo han hecho muy mal. Han puesto... Lo primero que han puesto es... El dinero. Y eso es así. Nosotros lo llevamos denunciando aquí hace ya muchísimo tiempo. Mirar. Ayer en la misa no contestaron a ningún periodista. Carmen dijo dos o tres cositas. Pero no contestaron o tal. Y esta mañana ha estado Carmen Borrego. En el programa de Joaquín Prat. Y ha contestado a todo. ¿Por qué? Pues porque le pagan. Es decir, al final... Todo. Todo. Es dinero. Terelu ha estado esta mañana en Mañaneros. También ha hablado. ¿Por qué? Porque cobra. Todo. Todo. Es dinero. Entonces esas cosas. A estas alturas de la vida. Sobre todo cuando está vuestra madre por medio. Ahí tendréis o tendríais que gestionarlo de otra manera. Es una pena todo. Es una pena. Pero es que es así. Está todo el mundo enfadado. La prensa por un lado. Los amigos. Las amigas de vuestra madre. Compañeros. Periodistas. Compañeros. Está todo el mundo enfadado. Dejad ya. De hacer las cosas como las estáis haciendo. Que yo entiendo que la vida es muy complicada. Claro. Para todos es complicado. Es muy fácil ganar dinero rápido y fácil. Sentándote en un programa o haciendo una entrevista y llevándote 20, 30 o 40.000 euros. Eso es muy fácil. Pero, por ejemplo. Pero, por ejemplo, Carmen Borrego. Lo tienes todo destruido, ¿no? Te das cuenta. Tu hijo no te habla. No te quiere ni ver. Que ayer no fue ni a la misa. La prensa igual. Las amigas de tu madre igual. Lo tienes todo destrozado. No vais a hacer un poco de examen de conciencia. No vais un poco a miraros primero por dentro. Es una pena. Es una pena. Vamos a ver por qué esto va a seguir. Esto no se va a quedar aquí. Ya os lo puedo asegurar. Y nosotros vamos a estar muy atentos. Yo lo que quiero es que me dejéis aquí abajo en la caja de comentarios. ¿Qué os parece todo esto? Nosotros, como siempre. Quieran o no quieran. Seguiremos informando. Buenas tardes. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias.